Adolfo Arjona, la noche, COPE, estar informado. Entramos en nuestra crónica negra. El encuentro tuvo lugar en una parada de autobús. La joven Hortensia López esperaba tranquilamente a que llegara el coche de línea, cuando apareció Higinio Sobera. Lo que empezó como simples piropos, se acabó convirtiendo en palabras groseras y muy subidas de tono. Asustada, la joven llamó a un taxi para salir cuanto antes del barrio. En el último momento, el conocido como el Pelón Sobera, se subió con ella en aquel vehículo. Ante la mirada asombrada del taxista, Higinio comenzó a abusar de Hortensia. Ella se resistía. La reacción de él fue sacar su pistola y dispararle tres veces. Higinio Sobera, un hombre con graves problemas mentales, secuestró el vehículo y se refugió con la mujer ya fallecida en un motel de carretera. Allí pasó la noche abrazado al cadáver. Al amanecer, volvió a violar el cuerpo sin vida de Hortensia. Los actos depravados de Higinio Sobera, el Pelón, han pasado a la historia del mundo del crimen. Se trata de uno de los casos más sobrecogedores ocurridos en México en el siglo pasado. Aunque fue condenado a 40 años de prisión por dos asesinatos, algunos investigadores apuntan a que cometió muchos más crímenes que fueron silenciados por su familia. En 1982, recuperó la libertad. Era ya un hombre senil, postrado en una silla de ruedas. Poco quedaba de aquel despiadado personaje que decía A Hortensia la maté, porque me gustó desde el momento en que la vi. Pero ella hizo una mueca como si yo le causara repugnancia. Entonces, una locura tremenda se apoderó de mí. Perdí el control. Y disparé a bocajarro. Su historia llegó a plantear una polémica en torno al Código Penal mexicano. Y su caso fue estudiado por el que era considerado el padre de la criminología de aquel país, Alfonso Quiroz Cuarón. Asesino o impulsivo. Asesinó que practicaba la necrofilia. Los crímenes del conocido como Pelón Sobera podrían haber sido más de los que aparecen en su currículum delictivo. José Manuel Frias, buenas noches. Buenas noches a vosotros. ¿Qué nos puedes contar de los primeros años de vida de Higinio Sobera de la Flor? Pues en primer lugar hay que resaltar que su padre era español. Era un comerciante que tenía una vivienda en Villahermosa, en el estado de Tabasco. Y parece que allí conoció a una mexicana y de esa relación nació Higinio en el año 1928, en Ciudad de México. ¿Hay constancia de algún tipo de maltrato o de abuso en su infancia? Digo, por comprender lo que está por venir. A priori no. Parece que tuvo un trato normal por parte de sus padres. Aquí nos enfrentamos posiblemente a un chaval que ya nació con ciertos problemas mentales, problemas genéticos. De hecho, es muy interesante. Él tuvo un hermano que pasó varios años internado en un manicomio de Barcelona. Y Higinio ya desde niño parece que era extraño. Era un niño raro. Todos se dieron cuenta de que hacía cosas que no tenían sentido. Tenía unos tics bastante misteriosos, como el hecho de gruñir como si fuera una fiera. Todo esto sin venir a cuento. O incluso hacer gestos repentinos con las manos. Incluso en su forma de hablar. En ocasiones se mostraba extraño. Usaba a veces una especie de lenguaje que nadie entendía, ni siquiera él. Y además le daba miedo la gente. Él creía que cualquiera que se acercaba a su figura lo hacía con la intención de pegarle. Lo que pasa es que aquí hubo una sobreprotección. Más que nada de un familiar muy cercano a él. Una tía que decía que él era un hombre que no iba a ser nunca mal. Porque además le querían mucho los gatos. Su nombre era Higinio Sobera. Pero le decían el pelón. El pelón. Eso también procede de una rareza de nuestro personaje. Porque Higinio siempre se rapaba la cabeza. De ahí lo de pelón. Porque decía que tener pelo le causaba dolor. Esto es lo raro. Quiero decir, raparse la cabeza no me parece nada extraordinario. Pero que te duela el pelo, sí. Eso es algo que le ocurría muy a menudo. Y quizá por eso mismo, por esa tendencia aprensiva con su cabeza o con su pelo. Usaba también una gorra de cuadros que casi nunca se quitaba. Higinio Sobera fue ingresado en un hospital para enfermos mentales en Tijuana por sus extraños golpes de locura. Los médicos le diagnosticaron esquizofrenia. A pesar de ello, su madre dijo, es un pobre enfermo, tranquilo e incapaz de hacer daño a nadie. Además de ser muy cariñoso con los animales. Se sabe si nuestro protagonista de hoy, Higinio, estudió o si trabajó en algo. Estudió contabilidad en la Universidad Autónoma de México, pero no llegó a trabajar porque su padre se hizo de oro con sus negocios. Y claro, el hijo aprovechó esa circunstancia para vivir a lo grande sin necesidad de trabajar. Higinio tenía a su disposición un coche de alta gama y cada noche acudía a un local en el que bebía grandes cantidades de alcohol y tenía sexo con prostitutas. He leído en la documentación del expediente que este tipo era adicto al sexo. Eso parece que le venía un poco de genética. Lo hereda del padre, que era también una persona con un apetito sexual un tanto excesivo. Higinio en ese sentido era igual. Por eso se gastaba mucho dinero en prostitutas. Pero dicen que era amable, aunque también es cierto que una vez discutió con una de ellas y la lanzó del coche, estando el vehículo en marcha. Sí, muy amable, efectivamente. Hay una anécdota que demuestra su locura. Una ocasión en la que casi mata a sus amigos yendo en su coche. Aquello eran situaciones surrealistas. Concretamente el pasaje al que te refieres ocurrió cuando iba en su vehículo con varios amigos. Uno de ellos era piloto de aviones. Y bueno, no hace falta decir que Higinio iba hasta las cejas de alcohol y de marihuana. Y en un momento dado salió el asunto de volar y él le preguntó al piloto si no le daba miedo. El hombre le contestó que no, que ir por el aire era lo que más le gustaba en la vida. Y entonces Higinio aprieta el acelerador todavía más y grita algo así como, vamos a volar todos. Y en la siguiente curva se salió, pero se salió a conciencia. El coche incluso llegó a volcar, pero nadie murió. El día 10 de marzo de 1952, algún extraño resorte se activó en la mente de Higinio Sobera. Esa tarde, entró en la perfumería de un hotel y después de oler varios perfumes, sacó una pistola y apuntó a la dependienta, gritando que allí solo se vendía agua con alcohol. Con los ojos desorbitados, Higinio salió de la perfumería y se sentó en un sillón de la recepción del hotel, mientras gritaba, tengo que matar a alguien. Minutos después, salió del hotel y se perdió por las calles de la ciudad. ¿Se sabe qué hizo el pelón en ese momento? Sí, desde el hotel se fue directo para un bar, concretamente en la avenida Juárez, y bueno, pidió una copa sentado en la barra. El camarero, que parece que era muy protocolario, le dijo que era de mala educación eso de tener la gorra puesta allí dentro y de hecho le pide que se la quite. El periodista José Ramón Garmabella recuerda este episodio. Primero, en una playa, en Veracruz, pues se desnudó delante de todas las personas y se hizo al mar. Ahora, antes de los delitos, por ejemplo, se presentó en un hotel, en el hotel del Prado, y por lo pronto amenazó con una pistola a la señorita de la perfumería, diciendo que la iba a matar por vender agua envenenada. Luego se metió al bar, que era el Niktejá, y amenazó al mesero, cuando el mesero le pidió que se quitara la cachucha. Y él dijo, pues me quito la cachucha y te mueres un meserito tal por cual. Entonces era un hombre que ya se veía que iba a tener una crisis como efectivamente la tuvo. Te decía que el 10 de marzo de 1952, algún extraño resorte se activó en la mente de Higinio Sobera. Al día siguiente, después de la perfumería y el bar, el 11 de marzo, José Manuel sí que se le fue la mano, ¿verdad? Totalmente. Esa tarde iba en coche por la ciudad, cuando tuvo un encontronazo con otro vehículo que le pidió paso, pero él se lo deniega, y el conductor, que era un capitán del ejército mexicano, Armando Lepe Ruiz, que además era tío de Ana Berta, había sido Miss México, le gritó algo así como, le estoy pidiendo paso, idiota. Finalmente el militar acelera y se va. Higinio, muy enfadado con ese insulto, se va detrás de él, lo alcanza en la colonia Roma, más o menos en la esquina entre Avenida Insurgentes y Yucatán, y aprovechando que el semáforo estaba en rojo, sale de su coche, se acerca al del capitán, le grita, chinga tu madre, y disparó sobre él varias veces hasta vaciar el cargador. ¿El capitán iba solo? No, iba acompañado de una amiga, María Guadalupe Manzano, que fue herida leve en un dedo. Me imagino que estos disparos que fueron a quemarropa acabarían con la vida de Armando Lepe de manera casi instantánea. Efectivamente, cuando Higinio huyó en su coche, la víctima fue trasladada a Cruz Roja, no muy lejos de allí, pero falleció nada más ingresar. Higinio Sobera tuvo suerte. A pesar de que María Guadalupe dio su descripción a las autoridades, a pesar de que minutos después el pelón se saltó un control de tráfico, a pesar de que esa misma noche fue reprendido por un agente por formar un escándalo en el bosque de Chapultepec, y Higinio no fue detenido. De madrugada, su madre lo encontró sentado en su cama, mirando fijamente la pistola con la que había cometido el que sería su primer asesinato. José Manuel, ¿qué hizo a partir de ese momento? Siguió mostrando su lado más psicótico en casa, o sea, su madre lo veía de vez en cuando gritar, llorar, y de pronto se caía al suelo entre carcajadas. Oye, ¿y el asesinato del capitán? Bueno, el tío tenía un trastorno clarísimo, ¿no? El asesinato del capitán fue muy mediático. ¿Sumo la familia de Higinio que había sido Higinio, que había sido él quien había matado al capitán? Sí, su madre lo supo desde el primer momento, porque además en los periódicos se hablaba de aquel asesinato en mitad de una discusión de tráfico, y además se daban los detalles de aquel criminal, con el pelo rapado, con los ojos grandes. Pero fíjate, Adolfo, la madre, en lugar de avisar a la policía, le ayuda a deshacerse del arma, le compra además otra pistola para que estuviera seguro, entre comillas, y le alquiló una habitación en un hotel por si las autoridades iban a buscarlo a casa. La madre se convirtió en cómplice, sin duda. Seguro que aguantó poco encerrado en esa habitación. Unas horas nada más. Esa misma tarde salió a la calle, se tropezó en una parada de autobús con una joven llamada Hortensia López, una chica que acababa de salir del trabajo y que se dirigía a su casa. En ese momento, Higinio se puso a su lado y comenzó a hacer comentarios subidos de tono. Como el autobús no llegaba, Hortensia, que estaba, como es lógico, bastante asustada, para un taxi, pero al montarse en él, Higinio se subió rápidamente a su lado. ¿Y el taxista no hizo nada? Bueno, durante su declaración posterior, este taxista, que se llamaba Esteban Hernández Quesada, declaró que creía que se trataba de una especie de pareja que estaba peleada. Y Higinio, en ese momento, cuando se monta en el coche, le dice al taxista que no hiciera caso a Hortensia, que se dirigiera a la avenida Chapultepec, mientras intentaba convencer a la chica de que fuera con él a tomar algo. Cuando Hortensia intenta bajarse del coche en marcha, él comienza a sujetarla, comienza a meterle las manos por debajo de la ropa y, como ella se resistía, termina enfadándose y le pega tres tiros, matándola al instante. En aquel momento, el taxista Esteban decidió disimular y seguir su camino. Pero al pasar ante un control de tráfico, se lo saltó a conciencia para ser detenido. El agente que se acercó al vehículo le pidió la documentación. Al mirar al asiento trasero, Higinio, demostrando que aunque estaba loco era inteligente, abrazó el cadáver y le dijo al policía con total sangre fría que se diera prisa, que su novia había bebido mucho, que estaba mareada. El policía picó el anzuelo y el taxista siguió adelante. José Manuel, ¿qué ocurrió entonces? Pues aprovechando esa circunstancia, haber huido de ese control de tráfico, indica al taxista que se dirija a la carretera de Toluca, a las afueras. En ese momento lo obliga a bajarse del coche y lo deja, además, allí tirado y se lleva consigo el taxi. Pero fíjate qué curioso, esa misma noche, Esteban, el taxista, acude a la policía, cuenta todo lo que ha ocurrido, pero parece que el agente del Ministerio Público consideró que lo que tenía delante era un borracho que le estaba contando un cuento. Así que lo echó de comisaría sin tomarle declaración. Qué barbaridad. ¿Qué hizo mientras tanto Higinio Sobera? Él acude en el coche a un poblado llamado Palo Alto, allí alquila una habitación en un motel de carretera y se mete en la habitación con la chica muerta. Los pocos que vieron la escena que estaban por allí en la zona pensaron que se trataba de una muchacha que había bebido demasiado y que por eso el novio tenía que llevarla a cuestas. O sea, la llevaba a cuestas, no a rastras, sino a cuestas. A cuestas, como si fuera con una persona que estaba visiblemente mareada. Y entonces, ya dentro de la habitación, el pelón sobera a la desnuda, le limpia la sangre, la pone sobre la cama y empieza a mantener sexo con el cadáver. Y luego, como si fuera lo más normal del mundo, se durmió abrazado al cuerpo. Madre mía. ¿Entró en razón al despertar por la mañana? Más bien al revés, porque nada más despertar, lo primero que hizo fue tener sexo de nuevo con Hortensia, que además ya estaba rígida, ya presentaba lo que se conoce como rigor mortis, y después metió el cadáver de nuevo en el coche y dejó el vehículo abandonado en el municipio de Coajimalpa. No es la primera vez que nos enfrentamos al expediente de un asesino con tendencias de necrofilia. Por eso esta noche queremos saber, con la ayuda de un experto, de un psicólogo, con Guillermo Fouse, qué ocurre en la mente de un ser humano y dónde está el origen de todas estas barbaridades. Guillermo, doctor, buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches. Cuando nos enfrentamos a la figura de un necrófilo, ¿dónde debemos buscar el origen? ¿Esto tiene alguna explicación? Bueno, siempre tiene explicación. Hay que ir viendo cada uno de los casos para poder dársela. En realidad, hay que decir también que afortunadamente no es algo frecuente. Es más bien una desviación muy infrecuente. Esta noche estamos conociendo el perfil de un asesino que era necrófilo. Hemos hablado de muchos otros casos similares. Vemos que algunos asesinos en serie, probablemente debido a su psicopatía, terminan ya degenerando, si todavía se puede degenerar más, en esta actividad. Pero los necrófilos, al sufrir una alteración mental, ¿son susceptibles de, además de ser asesinos, una cosa va unida a la otra? No, no necesariamente. La necrofilia es una desviación sexual que no cursa con el asesinato o con las ganas de asesinar. Es una atracción sexual hacia la muerte. Uno puede producir esa muerte o puede no producirla. Se han dado muchos casos de, bueno, de tanatorios o de entrar o de robar cadáveres incluso, ¿no? No va una cosa con la otra. Sí es verdad que una persona que no tenga emociones, que sea un psicópata, bueno, va a poder desarrollar también este tipo de acciones, pero no siempre van juntas. ¿Contempla la psicología grados diferentes de necrofilia? Sí, por supuesto. Una cosa puede ser la atracción o la ideación con respecto a la muerte y la atracción sexual con respecto a la muerte, y otra es cruzar el umbral y, por ejemplo, llegar a desarrollar acciones. Normalmente siempre es un proceso. Siempre es un proceso en el que, por ejemplo, se puede sentir esa atracción, esa ideación, después se pueden ver películas o vídeos o contenidos similares y luego se pueden ir dando más pasos, ¿no? Esa es la gradación que se produce en un proceso que además es largo en el tiempo. Guillermo, en su experiencia como psicólogo, a la hora de, no sé, tratar o de estudiar casos de este tipo, ¿hay algún origen que sea denominador común entre individuos que tienen esta desviación? Bueno, lo que hay que decir es que no hay muchos casos, por lo cual es difícil sacar conclusiones generales, y no tenemos hoy una conclusión. Parece que depende más de situaciones traumáticas, de malos encajes, o, como decíamos antes también, de un psicópata que tiene alteradas sus emociones, que no es capaz de ponerse en el lugar del otro y que, sin embargo, busca, a veces incluso en la necrofilia, la compensación de algunos de los déficits emocionales que tiene. Tendemos a pensar hoy que es mucho más ambiental que biológico y tendemos a pensar que es una desviación poco frecuente, pero que todavía nos queda por descubrir muchas cosas de ella. ¿La psicología considera que una persona necrófila es una persona peligrosa para la sociedad? No necesariamente, como decía, aunque suene raro para los oyentes, no cursa con un asesinato ni con nada parecido. Es verdad que hay una desviación, es verdad que hay que tratarla. No suele ser un asesino lo que tenemos delante, sino más bien una desviación sexual, y esa desviación sexual es evidente que hay que tratarla, que hay que primero entenderla para poder tratarla, pero no necesariamente es un peligro. ¿Usted se ha encontrado alguna vez con un necrófilo en su consulta? Bueno, hemos tenido casos leves, o hemos podido ver gente leve en algunos casos, no llegando a la culminación, digamos, de la cuestión, pero sí la atracción a la muerte y el deseo sexual con respecto a la muerte. O sea, que la muerte pueda llegar a excitar a un individuo dista mucho de que finalmente practique un acto sexual con un fallecido, ¿verdad? Sí, dista mucho, porque además hay inhibiciones culturales, hay inhibiciones también, bueno, lo que es delito, ¿no? Estarías traspasando determinadas líneas que están ahí, ¿no? Y, por tanto, dar esos pasos implica no controlar incluso ese deseo, o esa ideación, o ese pensamiento, ¿no? Por tanto, se está hablando de no haberlo trabajado, ¿no? Cuando se habla de un necrófilo que realmente lo ha desarrollado, estamos hablando ya de alguien que lleva mucho tiempo con la cuestión, que probablemente no lo ha abordado, y cada vez ha ido a más, dando pasos cada vez más atrevidos por encima de las sanciones o por encima de las inhibiciones culturales. Guillermo, en su opinión, ¿existe una frontera, se puede dividir claramente entre una violación de un acto de necrofilia? Bueno, son casos diferentes o son situaciones diferentes, ¿no? Bueno, en una violación es quizás más grave, porque además tú estás viendo a la persona, estás sintiendo, está mucho más cerca tú, ¿no? Eso significa que está habiendo muchas más repercusiones y es bastante más duro y bastante más difícil, ¿no? Ahora, violar un cuerpo sin su consentimiento, un cuerpo muerto, evidentemente tiene algo también de similar, pero la escala al grado no es lo mismo, no es el mismo caso. ¿Existe algún tratamiento psicológico para eliminar el instinto necrófilo de un enfermo? En realidad existe tratamiento para casi todo. Existe intentar entenderlo para empezar y sí lo intentamos entender y después, sí, por supuesto, se puede trabajar, se puede construir, se puede reconstruir esa emoción que está deteriorada o esa parte emocional que está deteriorada, sí. ¿Terapia o química? No, terapéutica. Químicamente se sabe y se sabe también con las violaciones, por analogía, ya que me preguntabas que no funciona la terapia química de inhibición del impulso sexual, por ejemplo, porque el impulso sexual es mucho más que química, es deseo, es pensamiento, es otras cosas, ¿no? Y, por tanto, lo que corresponde es desarrollar intervenciones terapéuticas de acompañamiento, sabiendo que a veces los resultados son largos y a veces, bueno, se fracasa también. Guillermo, gracias por atenderme a estas horas y de poner un poco de luz y de ciencia ante situaciones que nos dejan absolutamente perplejos. Gracias y buenas noches. Gracias a vosotros y buenas noches. Volvemos a la historia del Pelón Sobera. Un ser humano desequilibrado. Pero un ser humano. Aunque cueste reconocerlo. La familia de Hortensia había denunciado la desaparición de la chica. Poco después llegó la noticia. Había aparecido un taxi con un cadáver de mujer dentro. Junto al cuerpo. Un bolso con las iniciales H.L. Varios testigos ubicaron al conductor en una pensión cercana, donde fue detenido de inmediato por el coronel Silvestre Fernández. Él era el jefe del servicio secreto. José Manuel, ¿o puso resistencia? No, más bien lo contrario. Él se entrega riéndose, muy normal. Incluso durante el interrogatorio se permitió decir que con el día tan ajetreado que llevaba, le había entrado hambre. Incluso pidió comida. Y fíjate, los agentes enfadados con esa actitud un tanto humorística, chulesca, le dijeron que cómo pensaba pagar aquella comida que pedía. Y Ginio, de nuevo, bromeando, dijo que cogieran el dinero del bolso de Hortensia que ella ya no lo iba a necesitar. ¿Y Ginio le llegó a contarles que mató a la chica? Él dio una explicación bastante llamativa. Ya en prisión, el pelón sobera dijo lo siguiente. Maté a Armando Lepe porque me insultó. Me llamó idiota. Y eso fue una enorme injuria. A Hortensia la maté porque me gustó mucho desde el primer momento en que la vi. Primero le hablé con buenos modales. No me hizo caso. Su desprecio me enfureció. Hizo una mueca como que yo le causaba repugnancia. Una locura tremenda se apoderó entonces de mí. Solo tuve un pensamiento bastante brutal, por cierto. Hacer la mía acomodiera el lugar. Yo quería abrazarla, pero se defendía y me arañaba. Al mismo tiempo me gritaba. Por último, me escupió en la cara. Comentábamos al principio que, aunque Ginio Sobera fue condenado por dos asesinatos, varios investigadores apuntan la posibilidad de que hubieran sido más. José Manuel, ¿qué base para apoyar esta tesis? Bueno, no hay pruebas directas, pero sí existen bastantes evidencias. Por un lado, como hemos podido ver, la familia de Ginio, y sobre todo su madre, encubría cualquier asunto relacionado con él. Pero es que, además de eso, las asistentes domésticas que trabajaban en la casa familiar llegaron a comentar en varias ocasiones que había lavado ropa de Ginio que estaba manchada con sangre. Pero, un poco por miedo a las posibles consecuencias, nunca llegaron a testificar delante de un juez. Por eso hay muchas personas que consideran la posibilidad de otros asesinatos más bien como una especie de leyenda urbana. Higinio Sobera fue recluido en la prisión de Lecumberri, donde disfrutó de comodidades gracias al dinero que aportó su familia. El famoso criminalista Alfonso Quiroz Cuarón, padre de la criminología mexicana, llegó a entrevistarse con el asesino en su celda. Alfonso Quiroz escribió unas memorias y en la parte dedicada a Higinio Sobera dijo lo siguiente. Su celda presentaba un aspecto lamentable porque sus ropas personales y de cama, aparte de sucias y descuidadas, se hallaban en desorden y tiradas por el suelo. Sin embargo, lo peor era su apariencia porque despedía un olor insoportable que hacía prácticamente imposible estar cerca de él. Llevaba varios días sin asearse. Su barba estaba crecida y descuidada y las uñas estaban negras por la suciedad que se alojaba debajo de ellas. Aparte de beber sus propios orines, se untaba excremento. Y por si algo faltaba, lo peor era el estado de su boca. Su aliento era fétido, dado que el material fecal no solo se lo untaba, sino que era como alimento para él. Además de esta descripción de su estado físico, parece que el criminólogo Alfonso Quiroz hacía también alusión a su manera de comportarse delante de él. Quiroz decía lo siguiente. Higinio solía aguardar silencios prolongados con la mirada perdida. Casi siempre estaba distraído, aunque en ocasiones era vivaz. Sonreía burlonamente en ocasiones y otras veces tenía expresiones de recelo y desconfianza. Cuando sin motivo se encolerizaba, su mirada se tornaba dura y hostil. Era muy inquieto, incapaz de permanecer mucho tiempo sentado. En otras ocasiones se mostraba soez y agresivo. Una vez intentó agredir a un médico que por casualidad pasaba cerca de él. El procesado posee un elevado grado de peligrosidad criminal y debe ser segregado de por vida para los efectos de la defensa de la sociedad y de su tratamiento. Debe permanecer en el centro psiquiátrico de la prisión. José Manuel, las autoridades hicieron caso, quedaron influidas por el testimonio del criminólogo Alfonso Quiroz. Bueno, hay que decir ante todo que el Código Penal mexicano en aquel momento exigía que cualquier preso, aunque tuviera incluso un trastorno mental permanente, tuviera una reclusión ordinaria y que solamente fuera trasladado a un departamento psiquiátrico si se presentaba algún brote psicótico. Pues gracias a Alfonso Quiroz, ese código fue modificado y Ginio, que fue condenado a 40 años de cárcel, aunque luego estuvo menos tiempo entre rejas, fue trasladado a un hospital psiquiátrico penitenciario y parece además que eso provocó cierta mejoría en su enfermedad. ¿La figura de Ginio Sober ha inspirado personajes, no sé, del mundo del espectáculo, del arte? Algunos. En México se han realizado varias obras teatrales basadas en su figura y también ha formado parte de capítulos de libros dedicados al ámbito de la criminología. Pero la verdad es que fuera de eso no ha sido una figura relevante en el mundo del arte. Vamos a conocer la opinión de Enrique Vega, detective privado, director de seguridad, experto en criminología. Enrique Vega, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Bueno, ¿qué puedes contarnos sobre las actuaciones de la policía mexicana en la detención del pelón Sobera? Pues mira, debemos tener en cuenta que Ginio Sobera era ya un antiguo conocido de la policía. Ya había cometido varios delitos, por los que no era detenido, curiosamente. En una ocasión tiró a una prostituta en marcha del coche, por ejemplo. En otra ocasión rastró a otra chica y se estrelló contra una farola, dejándola gravemente herida en su huida. Y de todos estos delitos salía completamente indenible, probablemente por el poder que tenía la familia. No en vano, su tío era magistrado del Tribunal Superior de Justicia. No era detenido, entre otras cosas, porque cambiaba de domicilio constantemente y habitualmente dormía en hoteles, que con este argumento tan frágil la policía decía no lograr detenerlo. Y además contaba con un factor suerte importante. Logró pasar dos controles policiales, el primero después ejecutar a su primera víctima y emprender la huida, y un segundo control policial en el taxi que ejecutó a su segunda víctima alegando que estaba ebria en la policía. Aquí nos podemos preguntar cómo pudo ocurrir eso. Pues debemos pensar que es un vehículo muy antiguo y muy espacioso y las personas que viajaban en la parte trasera no eran del todo visibles desde el exterior. Y al ser de noche y actuar de ingenio con tanta naturalidad, pudo la policía pensar que se trataba de su pareja. Aún así se conoce que el policía fue sobornado. Esto se conoció posteriormente. No obstante, al no premeditar sus crímenes, dejaba muchísima información a su paso y al dejar con vida a la amiga de su primera víctima, ella pudo ser interrogada y los datos fueron determinantes para que la policía lo tomara como sospechoso. En la descripción, alto, rapado y con una boina cuadros era muy determinante. La detección de ingenio se practicó en 47 horas concretamente. Se desplegó una operativa policial sin precedentes. Varios agentes pasaron más de un día vigilando el hotel en el que solía pasar algunas temporadas y allí pudieron descubrir que se hospedaba después del crimen. Permanecieron la noche en vigilancia y a primera hora de la mañana un equipo de agentes secretos practicaron la detención. Un agente se hizo pasar por operar el hotel y logró pasar la habitación y en un descuido del pelón se abalanzó sobre él y en ese instante entraron otros agentes para reducirlo. En ese momento el arma estaba en la cama junto a otros 41 cartuchos más, una cantidad de munición importante. La investigación sobre la aparición del cuerpo de Hortensia, su segunda víctima, hallada en el campo por unos pastores, se unió a esta primera investigación y a partir de ahí, ingenio Sobera, después de su detección, no solo no negaba los hechos, sino que se jactaba de lo que había hecho. Y además lo explicaba con mucha naturalidad, signos inequívocos de un asesino con trastornos mentales. Se le atribuyen por parte de la policía a otros crímenes con un modo de operante y similar y esto lo confirma de confirmarse esos asesinatos como asesino en serie. Podemos concluir que la actuación final de la policía fue muy profesional, aunque no podemos descartar la corrupción policial de la que se sirve Higinio y su familia en todo el proceso delictivo del pelón Sobera. Querido Enrique Vega, gracias y buenas noches. A vosotros. Gracias. Conectamos ahora con el juez Bernardo Pinazo. Juez, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Bien hallado, buenas noches, Adolfo. ¿Cuáles son los aspectos que destacaría en el caso del pelón Sobera? Bueno, pues con independencia de la necrofilia, la que ya en alguna ocasión se ha comentado, como una acción de profanación de cadáveres, en el caso actual que nos ocupa, a mí me gustaría detenerme en dos aspectos, pero no de él, sino de dos personas distintas, el encubrimiento de la madre y la actitud del taxista. Con respecto al comportamiento de la madre de Sobera, pues en el primero de los casos, el del militar asesinado como consecuencia de un incidente de tráfico, pues claramente se aprecia un delito de encubrimiento, por cuanto que sabiendo que su hijo cometió el delito, pues contribuyó a hacer desaparecer el arma o la pistola homicida. Mira, existen dos formas o varias formas de autoría del delito de encubrimiento. Se trata de conocer si la comisión de un delito en la cual no se ha participado ni como autor ni como cómplice, pero sin embargo, con posterioridad a su ejecución, pues se interviene de algún otro modo. Esto, pues nos lleva como punto de partida esencial a que no se comete delito de encubrimiento si se ha participado de alguna u otra forma, o bien como autor o bien como cómplice. En este caso, pues se asumiría lo que es la responsabilidad del delito cometido. Es cierto que al hablar del delito de encubrimiento, pues suele surgir la duda respecto a si se está o no obligado a denunciar hechos delictivos cometidos por familiares. La respuesta viene en el propio código, en el código penal, en el artículo 454, en el cual, pues se exime de responsabilidad criminal a las personas que sean esposos, esposas, o que estén ligados por una relación de afectividad o de sangre, ascendientes, descendientes, incluso a los hermanos, tanto por naturaleza como para adopción. En este caso, si la madre ocultó los objetos que utilizó su hijo para asesinar, esto es, ocultó la pistola, y por el hecho de ser su hijo, pues no cometió delito de encubrimiento y por lo tanto no se le puede exigir ninguna responsabilidad. Y pasando al caso del taxista, que, bueno, pues que sabemos que trasladó a Sobera y a la pobre jovencita que asesinó, pues estamos en lo que se conoce como miedo insuperable. Es una eximente, es una eximente incompleta o puede ser completa, pero se necesitan varios requisitos para que se aprecie. Uno, que ha de existir un mal que coloca a la persona en una situación de temor, de tal forma que determine la anulación de la voluntad. Dos, que dicho miedo esté inspirado en un hecho real, efectivo y verdaderamente acreditado. Y en tercer lugar, que el miedo sea insuperable. Esto es, que no se le puede controlar por el común de las personas, esto es, huyendo de los tópicos, de las personas valerosas, temerarias, o por el contrario, miedosas, pues no se estaría. En el caso que hemos oído, está claro que por el temor real de que al taxista Sobera le disparara, no se le puede exigir otro comportamiento, Adolfo. Juez, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte. Nada, abrazos, adiós. Gracias, buenas noches. Adiós, buenas noches. Cuando Eugenio Sobera fue recluido en el centro psiquiátrico penitenciario, pasó un tiempo en estado catatónico. Tras volver en sí, cumplió una condena de 30 años, quedando en libertad en 1982. Era entonces un hombre de 54 años, con problemas de movilidad debido a una senilidad precoz. Pasó sus últimos años de vida en la casa familiar, bajo la atención constante de una enfermera. Permaneció la mayor parte del tiempo en su silla de ruedas, con su peculiar gorra en la cabeza. falleció de causas naturales en 1985. Hasta aquí nuestro expediente, la crónica negra. Inmediatamente repasamos los sucesos nacionales e internacionales. Tenemos a Malta, tenemos conflicto, un lío que ha habido con un taxista. Hablaremos también de lo último ocurrido en Cuevas de la Almanzora, en Galmería. De verdad que no te vayas José Manuel y seguimos ahora. Estupendo. Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado. Está pasando. Estás en el partidazo de COPE. Marco Asensio. Buenas noches, Marco. Buenas noches. Está pasando a pie de campo. Yo evidentemente, si soy Zapagosta, a nadie le diría que quería centrar. O no, Maldini. Está pasando en los vestuarios, en los despachos. Noticias que nos deja la jornada, la primera comunicación en Vigo. Hola, Juan. Buenas noches. De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media, estás en el partidazo de COPE con Juan Macastaño. Aquí podrás disfrutar de la naturaleza y de uno de los espacios protegidos más espectaculares de Europa. Descubrir el paraíso interior de Jaén, saborear su gastronomía, desconectar de sus pueblos o sentir la aventura del turismo activo. Recorrer los nacimientos del Guadalquivir y del Segura o sorprenderte en el curso del río Borosa. Pero solo conocerás el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, si lo vives intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Abrimos la crónica de sucesos de la semana. Dafne Caruana Galizia, asesinada en Malta con una bomba Lapa. La explosión mató en el acto a la conocida bloguera periodista maltesa cuando circulaba en su vehículo personal cerca de su domicilio. Según la prensa de ese país, Dafne Caruana había denunciado a la policía hace dos semanas que se sentía amenazada. El primer ministro, Josef Muscat, ha tachado el asesinato de acto de barbarie y ha ordenado a los servicios de seguridad que dediquen los mayores recursos posibles a la investigación. Dafne Caruana había acusado de corrupción precisamente al gobierno maltés de centro-izquierda y tuvo un papel clave en la revelación del escándalo que forzó elecciones en Malta y que implicaba al entorno de Muscat en los llamados papeles de Panamá con cuentas en paraísos fiscales. Su bloguera Running Commentary, en español contar lo que está pasando. Había alcanzado la cifra de 400.000 lectores. Pero la información que la periodista Dafne Caruana publicaba en él no era nada convencional. La conocían en toda la isla de Malta por denunciar los vínculos del entorno del primer ministro Muscat con los papeles de Panamá. La publicación norteamericana político la había incluido en una lista muy especial, la de las 28 personalidades que hacen moverse a Europa. En el texto se presentaba el trabajo de la mujer como una cruzada contra la falta de transparencia y contra la corrupción en Malta. El pasado lunes 16 a las 3 de la tarde hora local, Dafne montó en su coche. Un Peugeot 108 ha aparcado y al girar la llave para arrancar. El vehículo explotó por la acción de un paquete bomba. La periodista de investigación murió en el atentado. Su hijo Matthew, que se encontraba por la zona, encontró los fragmentos del cadáver de su madre esparcidos por aquel terreno calcinado. José Manuel, parece que esta periodista estaba especializada en reportajes sobre corrupción. Sí, bueno, o de supuesta corrupción, porque hay que decir que mucho de lo que publicaba no estaba comprobado de manera documental. Pero sí es cierto que Dafne, esta periodista de 53 años, era un auténtico azote para los políticos de Malta, a los que investigaba muy de cerca para sacar a la luz las irregularidades de su gobierno. Háblame de casos concretos. Por ejemplo, ¿qué contaba esta periodista del primer ministro de Malta? Entre otras cosas, decía que existían documentos en un pequeño banco de la isla que demostrarían que la mujer del primer ministro tiene una cuenta en Panamá que habría recibido dinero de la hija del presidente de Azerbaiyán. Eso lo ha negado el primer ministro, ¿no? Sí, por supuesto, él asegura que es incierto y además, cuando ha llegado a su conocimiento el asesinato de Dafne, lo ha calificado de un ataque bárbaro contra la libertad de expresión y ha manifestado que no va a descansar hasta que no vea que se hace justicia en este caso. Para ello, por ejemplo, piensa atraer a expertos del FBI para que colaboren en las investigaciones hasta dar con los culpables. Me imagino que la oposición política en Malta andará especulando, digamos. Bastante. Incluso señalando al primer ministro en algún momento. Sí, desde luego. Hay un caso muy significativo que es el de Adrián Delia. Hablamos del líder de la oposición que directamente considera la muerte de Dafne de un asesinato político y por eso solicita una investigación independiente. Y es que son muchos los que ven elementos sospechosos en este crimen. Hay que tener en cuenta un detalle importante, Adolfo, y es que la periodista, dos semanas antes de su muerte, había denunciado ante la policía local haber recibido amenazas. Algunos apuntan a otro hecho singular. Dafne, solo unos minutos antes de morir por la acción de la bomba instalada en su vehículo, había publicado una entrada en su blog. En ella criticaba de manera dura al jefe de gabinete del primer ministro de la isla de Malta, al que acusaba de mentiroso al haberse descubierto una compañía offshore en Panamá cuyo titular era precisamente el jefe de gabinete. Efectivamente. Les ha impactado mucho a los habitantes de Malta este acontecimiento y de hecho, fíjate, el pasado martes hubo una manifestación popular que hay que decir que fue espontánea frente a la sede de los tribunales de la capital y al frente de esa congregación de personas estaba el hijo de la víctima que no solamente es también periodista sino que además había ayudado a su madre en esas investigaciones que realizaba ella sobre la corrupción de las altas esferas. El hijo se llama Matthew Caruana y ha dicho abiertamente que están inmersos en Malta en un estado mafioso lleno de policías corruptos e imbéciles y tribunales corruptos e incompetentes. Las palabras de Matthew no han pasado desapercibidas. Ha dicho públicamente mi madre fue asesinada porque se interpuso entre el Estado de Derecho y aquellos que buscan violarlo. A la vez el hijo de la fallecida ha criticado el comentario ofensivo de Ramón Missud sargento de policía encargado de esclarecer el crimen. Las palabras de este policía en Facebook fueron cada cual tiene lo que se merece. Estoy contento. Dejamos Malta y nos venimos a nuestro país en la madrugada del martes. Un taxista de Santurce en Vizcaya ha apuñalado a un compañero en el transcurso de una pelea de una discusión. Son tres las puñaladas recibidas por la víctima dos en el brazo y una en el mentón. ¿Qué se sabe de esta historia José Manuel? Pues la agresión ocurrió a eso de las dos de la madrugada en la parada de taxis de esta población. Parece que el agresor apuñaló tres veces a la víctima después se dio a la fuga y cuando llega la policía se encuentra un hombre sangrando abundantemente y rápidamente lo acompañan al hospital de Cruces de Baracaldo. ¿Qué hizo mientras el agresor? Pues es curioso porque ese taxista que tiene 56 años se personó inmediatamente a los pocos minutos en las dependencias de la Archancha donde entregó el arma que todavía estaba manchada de sangre. De momento ha sido puesto a disposición judicial para ser juzgado por un delito de lesiones. Salimos de España para abordar la crónica de sucesos internacional. En este caso viajamos a Estados Unidos, al estado de Maryland. Allí en la ciudad de Baltimore un hombre realizó un tiroteo en el que fallecieron tres personas dejando a dos más heridas de gravedad. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo transcurrieron los hechos? Bueno, de momento es poco lo que ha llegado a nosotros. Ocurrió el miércoles en un complejo empresarial a las afueras de la ciudad y el presunto culpable que aún está siendo buscado por la policía se llama Radit Lavit, tiene 37 años y unos testigos han contado que antes del tiroteo se han oído unos gritos y justo después comenzaron los disparos. ¿Hablamos de un tiroteo aleatorio? No, las autoridades creen que no porque parece que el asesino tenía un objetivo claro y que fue a por él. Estamos hablando de cinco víctimas que eran trabajadores de una empresa de granito y de momento los dos heridos permanecen en estado grave en el hospital. De Maryland, de Baltimore, vamos hasta California. La historia el domingo pasado nos sobrecogió a todos. Hace tres meses de la que te voy a hablar. Los cuerpos de los jóvenes Joseph Orbeso y Reikel Nguyen de 20 y 22 años respectivamente habían aparecido en el Parque Nacional de Joshua III después de llevar tres meses desaparecidos. Estaban muertos pero estaban abrazados. Habían fallecido por disparos. Fueron muchas las especulaciones que se lanzaron al respecto pero solo ahora se ha llegado a una conclusión que le otorga un cierto aire romántico. Sí, se cree que la pareja se adentró demasiado en esa zona desértica del parque y que al final terminaron perdiéndose. Hay que tener en cuenta Adolfo que durante el día el calor es abrasador un mínimo de 40 grados y que ellos además no tenían apenas agua encima. Sus cuerpos aparecieron bajo un árbol con la ropa cubriendo sus piernas para que no se quemaran con el sol. Pero no mueren de sed sino mueren de un disparo. Ahí es donde entra la opinión de los expertos que creen que en esa situación con un calor intenso con mucha sed decidieron quitarse la vida para no seguir sufriendo aquella muerte lenta. Al parecer Josep disparó a su pareja y luego se suicidó. Pero ese proceso lo realizaron mientras estaban abrazados. La imagen fue desde luego impactante. Continuamos en los Estados Unidos ahora descendemos hasta tierras argentinas digo continuamos en América bajamos hasta tierras argentinas para hablar del descubrimiento del cadáver del activista Santiago Maldonado desaparecido del 1 de agosto cuando participaba en una protesta en la que pedía la liberación de Facundo Uala líder mapuche encarcelado y reclamado por la justicia chilena. Así ha hablado la cuñada de Santiago Maldonado Esquel Chubut tras el descubrimiento de su cadáver. Nosotros estuvimos desde las 13 horas hasta las 20 al lado de ese cuerpo porque no confiamos en nadie porque desde el primer momento siempre nos atacaron no vamos a confiar en nadie por eso es que estuvimos esa cantidad de horas al lado del cuerpo para que nadie quisiera nada nadie que lo tocara. La familia de Santiago Maldonado sigue sospechando que se trata de un asesinato pero las evidencias parece que apuntan en sentido contrario. Eso al menos asegura las autoridades argentinas cuando encuentran el cadáver de Santiago en el río iniciaron una autopsia en la que se determina que el hombre no sufrió violencia de ningún tipo. Sí es cierto que todavía no se puede determinar totalmente la causa de la muerte pero los forenses apuntan con bastante fuerza a un accidente. Santiago Maldonado se habría ahogado en el río y su cuerpo se habría mantenido flotando durante más de dos meses. ¿Tiene lógica que cayera un río? Sí, en cierto modo sí porque durante esa manifestación que antes comentábamos la gendarmería comenzó a dispersar al grupo de manera violenta y así es como se inicia una persecución que provocó que el grupo se fuera separando. Los compañeros de Santiago de hecho lo pierden de vista muy cerca de un río que tenían que cruzar para poder escapar. ¿Y la familia en qué se sustenta para hablar del asesinato más allá del escepticismo que producen algunas instituciones argentinas? Pues en realidad no tienen pruebas pero sí creen que mataron a Santiago sin dejar vamos a decir demasiadas huellas en su cuerpo y que luego lo lanzaron al río para que pareciera un accidente. En todo caso ellos quieren saber toda la verdad y apuntan a que incluso si hubiera sido un accidente es un accidente a raíz de una persecución por parte de la gendarmería. Es un tema del que se seguirá hablando y te lo seguiremos contando. Cerramos la crónica de sucesos con el caso más reciente que ha sido la mañana de ayer domingo en el pueblecito Cuevas de Almanzora en la provincia de Almería. Un hombre de origen boliviano ha matado a su esposa y luego se ha asesinado aunque es pronto para conocer los detalles ¿qué se sabe de esta historia? Sabemos que ocurrió concretamente en una pedanía llamada Burjulú los servicios de emergencia recibieron la llamada de una mujer que es amiga del asesino el hombre al parecer la había llamado diciendo que había matado a su mujer una señora natural de Paraguay y que pensaba suicidarse como así hizo de hecho al poco de colgar el teléfono. Este matrimonio tenía una hija de 8 años que no estaba en ese momento en casa porque se encontraba con unos familiares por lo que parece no existían denuncias previas. ¡Gracias! ¡Gracias!